miren pues otra vez en el estado de méxico esto es en el arco norte y entiendo que es en la zona del estado de méxico porque dice el ministerio cívico que es en dirección a querétaro entonces tiene que ser estado de méxico asaltos en el arco norte cámara en el auto grava el momento del asalto a un conductor que circulaba sobre el arco norte dirección a querétaro carretera que cruza el arco norte por el estado de méxico puebla tlaxcala e hidalgo y luego coloca ahí un arroba arturo sarucán y pues se ve en el vídeo es impresionante el vídeo dura menos de un minuto pero bueno y aquí están las jetas de estos ahorita se las dejo incluso las fotografías en grande para que ustedes los vean y lo voy a poner como portada también para que vean las jetas de estas lacras pero lo que me parece verdaderamente pues sí impresionante es que el asalto ocurre en segundos son muy pocos segundos miren va a empezar el vídeo otra vez ahí va 35 en el segundo 35 van 10 segundos son 10 segundos en los que se bajan asaltan a la gente pónganle que en lo que se van miren hasta se sube por la ventana 20 segundos y se fueron así de rápido cómo van a detenerlos es imposible es imposible en 20 segundos un asalto en la carretera y se supone que estas carreteras son de las más vigiladas otra cosa es a plena luz del día rapidísimo un asalto así la inseguridad en el país en las carreteras pero ya ven que dice el infame merolico que él puede circular por cualquier lado sin ningún problema que no es cierto que haya lugares donde no pueda transitar la gente pues claro el güey viaja en blindada escoltado o en avión entonces pues qué va a saber de este tipo de cosas quién sabe a quién asaltaron no tenemos idea a lo mejor era parece un vehículo un coche porque la cámara está bastante bajita es un coche no es un camión y de volada el asalto así la inseguridad en las carreteras del país increíble les dejo el vídeo y las jetas de estas lacras para que lo reconozcan y pues ojalá la autoridad hiciera algo pero pues bueno es méxico eso es como pedirle peras al olme y 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